Buenas noches para todo este público hermoso que nos sintoniza cada miércoles aquí en este miércoles de invasión urbana hemos llegado a la parte de mi segmento a toda luz con Pamela Estrella y tenemos una invitada muy especial Samantha Rojas quien es estudiante de administración turística en Unicaribe también directora de la academia Rofe Model Academy y está con nosotros aquí Samantha Rojas un aplauso para ella gracias por la invitación a gente red y aquí les vamos a presentar a unas chicas fabulosas que les trajimos así es bienvenida como te sientes bien súper contenta de estar compartiendo esta noche con ustedes así que cuéntame cuéntame tú a mí háblame de este proyecto que estás promoviendo pues nosotros estamos buscando la imagen de Rofe Model Academy por un año buscamos una chica que nos represente a nivel nacional e internacional una chica que sea la cara que a todo lugar que vaya sea una chica correcta que sepa desenvolverse y que pueda con todo lo que buscamos es incluir a todas las chicas si rompiendo estereotipos bien las modelos mayormente en este país dicen que tienen que ser altas que tienen que ser delgadas que tienen que tener algún tipo de color de cabello y no es así entonces lo que buscamos es demostrar que eso no tú estás rompiendo en los estereotipos sí perfecto cómo iniciaste tú con este proyecto bueno le dimos inicio por la inquietud de romper con el mismo estereotipo entonces queremos una chica que como ya mencioné esté a cargo tenga la responsabilidad de representarnos siempre y darle un empuje a las que no se atreven por el simple hecho de que quizás son gorditas o que no le gusta su cabello entre otras cosas por eso iniciamos este proyecto me parece excelente que también porque las oportunidades son para todo el mundo y hay chicas que al ser gordita o no ser tan alta pues sea compleja háblanos dónde están ubicados para las chicas que están interesadas también en ir al casting estamos ubicados en la avenida charles de gol en la plaza avalon segundo nivel ahí nos pueden encontrar o sea que yo así pequeñita y todo yo puedo ir verdad claro todo está en tu actitud esperamos claro cuéntame qué edad tienes tengo 20 años de edad y qué tiempo tú tienes con este proyecto sea es tu primera edición o ya tú has hecho esta es la primera edición del proyecto anteriormente teníamos un concurso nacional e internacional y decidimos entregar la franquicia para directamente comprometernos con este proyecto y otras cositas más que todavía no las puedo mencionar bueno jessica vamos a interactuar un poquito con las chicas también que nos están visitando aquí su nombre hola mi nombre es belleza y de los santos háblame de tus expectativas dentro de este concurso bueno en realidad mis expectativas ha sido bastante grande en este trayecto y hemos aprendido bastante la próxima su nombre por favor bien muy buenas noches mi nombre es elicia matos y acerca de mis expectativas en este proyecto ha sido más bastante buena porque siempre he querido participar en un concurso y siento que tengo las características para ganar este cómo te preparas para lo que es buscando la imagen de rofeo acá de mi 2020 bueno lo primordial es tener actitud sobresalir resaltar y y entre todo tener siempre humildad y querer sobresalir sobresaltar mi nombre es edián y tú tienes como un acento español sí ya está toda acentuada la próxima chica por favor buenas noches de público que nos sintoniza desde casita mi nombre es yuleis y sosa estoy aquí representante de la academia rosmodel academy y gracias a samantha y a ustedes por su invitación cuál siente tú que es tu fortaleza en en este concurso que más me gusta bueno me gusta que hay muchas me gusta que hay muchas oportunidades es un paso más para mi carrera y sé que lo puedo lograr como muchas chicas también lo pueden lograr que cuéntenme un poquito que les dan en la academia o sea que practican qué clases toman qué hacen en el trayecto de de preparación porque me imagino que tienen un tiempo de preparación y esa bueno hacemos pasarelas aguanta nos ponemos mucho hacer pasarelas y hacer ejercicio de cómo debemos sentarnos para no habrá hablar y también no da un paso más para la carrera o sea no educa cabe destacar también ellas están iniciando sus entrenamientos y pues también van a tener clases de automaquillaje van a tener excelente van a tener foto pose oratoria para que puedan desenvolverse mejor en el trayecto y también es bueno es importante decir que la ganadora de nuestro concurso consigue muchísimos premios buenísimos dentro de ellos está una beca por un año para estudiar y seguir preparándose porque lo que queremos es que a pesar de que sea la cara que sea un ejemplo a seguir para las demás chicas entonces también tenemos talleres de etiqueta y protocolo tenemos maquillaje por todo un año para que si tienen algún evento no tengan ni siquiera que yo voy todo los días maquillame eso eso te quería yo preguntar de de cuáles serían los beneficios de la chica pero como tú ya bien los dije lo dijiste me hablaste que este concurso también es internacional no el anterior que teníamos y es internacional pero de todas formas si ellas todas dan la batalla compiten de verdad entendemos que si es una imagen puede puede entrar en cualquier concurso la vamos a preparar para eso para que vaya a ganar tú sabes que siempre que uno hace ese tipo de concurso de actividad uno busca algo en específico que lo que están buscando ustedes que es lo que quieren restar buscamos una chica que sea versátil que ella pueda cantar que pueda bailar que sepa desenvolverse que si yo le digo a ella bueno tú tienes que hacer tu maquillaje en 15 minutos se lo haga que no nunca me pongo un pero para nada para absolutamente nada es que siempre sea una chica positiva que sea humilde dispuesta que ayuda a las demás chicas a crecer a desenvolverse que pueda apoyarlas darle consejos y demás yo iba a ir pero ya no voy a ir porque es que yo tengo todas las calles danos tus redes sociales nuevamente danos contactos todavía están en casting verdad sí sí claro que sí adelante pueden seguirnos a través de las redes sociales como roof model academy en instagram y en facebook de la misma forma en nuestros teléfonos son ocho cero nueve cuatro cuatro siete nueve nueve diecisiete nos pueden escribir para obtener más información del mismo la la dirección nuevamente de la cadena de la cadena es la siguiente avenida charles de gol número 181 plaza ávalos segundo nivel samanta ya para finalizar este un mensaje que tú quieras dejarle a esas niñas el mensaje que yo les doy a todas las chicas es que nada es imposible todo está en tu mente todo lo que tú quieras lograr lo puedes alcanzar si pones de tu parte y siempre eres positiva bueno gracias gracias por estar aquí con nosotras son todas bienvenidas aquí a gente red y las puertas están abiertas para ustedes les deseo la mejor suerte del mundo para todas no voy a ir para que puedan ganar para que puedan ganar a ustedes por estar señores nos vemos en breve aquí en invasión urbana así que no se muevan no te muevas que el programa espectacular